Vos no reís, no salís, eso es para otro Nadie puede hacerte despertar De lo que no es sueño, tantas esperanzas da la gente que no entiende nada Ya sabes lo que van a decir Yo vengo a oír, a sentir tu peor desolación Soy tu espejo, no voy lejos, solo escucho acento Navegar a la deriva, nunca curo mis heridas Vendí el tiempo al mejor postor Tanto daño, tantos años Decime qué te hicieron, por favor Yo te cuido, no prohíbo Te prometo que vas a reír con fuerza Cuando burles la inconsciencia Y te fíes de los que aman de verdad Tanto daño, tantos años Decime qué te hicieron, por favor Tanto daño, tantos años Decime qué te hicieron, por favor Tanto daño, tantos años Gracias por ver el video.